hey hola cómo están todos mi gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo soy el blonde y aquí quiero presentarle este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí no olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un vídeo aquí comenta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales así que sin habla mucho vamos con el vídeo porque son locos hay que ser loco ay 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 bueno te querido estamos aquí ya esperando el evento ya barré, 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 déjame subir, por favor ay ya comenzó comenzó, comenzó la mierda, Ringerito y Tiango, miren, miren aquí, miren en el monstruo, con el pico polar y toda la vaina oh dios es mi madre mierda buenísimo papá esto está épico papá rachos señorita no se explotan aquí es mi madre el megazord ha activado agaral es mi madre Miren, vean esto, está épico el monstruo desde aquí, ay papá ay papá, ay papá, se soltó el tío de oro, coño mierda, el monstruo le está pegando al búnker misiles para el sol vamos a plomo para ti, ay rayos señorita oh shit mira le rompieron a pico polar al monstruo disipa, ay un solo ya usen el propulsor para que lo vean mejor desde el aire, wow véganse a dar ese golpe ahí, vamos a ver acción ahora la que es, el diablo el diablo que es esto vamos para el rangel, ustedes pueden Ejem y este fallo y eso fallo se meten en el agua rigueritos está saliendo el robot de este la media que eso fue todo no creo no te vuelvo a sorprender para traerlo no me digas que sobre todo vamos monstruos destruyelo diablo guau esto está épico esto está épico chicos vamos monster así mismo coño destruyelo what the fuck man diablo esto es lo más épico que yo he visto que hizo este robot se están inventando ahí abro la baja para con poder rayos agárate ahí le dio con el poder de las esferas del dragón le dice estoy mago pero te puedo dar todavía ah que ahora le va a dar con la estatua de singularidad no lo que es pero una espada rayos ay 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 y esto la va a bailar rayos señorita ni esta what the fuck man mira se congeló el monstruo se volvió ceniza pero siempre hace una vaina rara yo montré el pico goodbye se fue hacia el aire mi gente sería bonito que explotara ahora en el aire en verdad esto fue épico si explotó anti secar esto fue excitante el cadáver del monster ha revisado a ver si está vivo no creo que está vivo hey papá esto fue épico rayos se ve este lado aquí espérate un cofre aparece aquí un cofre aparece aquí la junta se posee imprescindible y las navegó y presa ¿P host? si